El Alcalde de la Victoria Significa utilizar el enorme potencial que tenemos para progresar y desarrollar y que no lo estamos haciendo porque existen algunas fuerzas que han ido contra ese propósito. Todos queremos en el Perú progreso y desarrollo, pero para lograr ese objetivo tiene que haber orden. Y a veces hay instancias, personas interesadas y indicadas en el proyecto que no pueden seguir en ese camino. Ese desorden es el que nos lleva, por ejemplo, a la informalidad. Informalidad que afecta a todos, principalmente a lo que está dentro de la informalidad. Y aquí la Victoria y la Marra es un clave de prodeño. Nosotros podemos apreciar que aquí con el esfuerzo de la autoridad local, principalmente el alcalde, con todo su equipo, todos los victorios están haciendo un cambio, una transformación en su distrito y han puesto como referencia el Centro Empresarial Comercial de la Marra. Y cuando me visitó el alcalde en mi despacho, en el Palacio de Gobierno, iniciando recién su gestión, me dijo que estaba así, decidido, a cambiar la victoria y la verdad. Pero que tenía apoyo. Y obviamente nosotros, como gobierno central, como gobierno nacional, nos ponemos a disposición de la calle Victoria y de todos los alcaldes de Perú para lograr ese objetivo. Entonces, se ha hecho todo un trabajo estratégico en función de tal, el propio municipio definido. Primero, el orden a través de la fuerza, la policía. Cientos de policías respaldaban al municipio para poner orden en todo el área de la Marra. Pero ahí no queda, no solamente es poner orden, sino también tiene que cambiarse a través de futuras acciones. Acciones como, por ejemplo, entrar a la formalidad. Y ahí es el Ministerio de la Producción. Para informar a los emprendedores de la Marra, todo lo que pueden ganar se formaliza. Si es que su empresa, su empuje, sus ganas se encaminan a través de la formalidad. Y entonces aquí está el Ministerio de la Producción para fortalecer a las pequeñas y microempresas. Está el Ministerio de Comercio, Interior y Turismo. Porque partimos de la informalidad y queremos tener empresas que puedan importar los productos de la Marra. O sea, seguir todo el camino. Pero en el proceso está el Ministerio de Economía, a través de SONAP, el Ministerio de Justicia. Está toda la institución. Y ahora, después de un mes de tener este centro de atención empresarial, que ya tiene un mes aquí, en la Victoria, en la Marra, atendido en un solo ambiente, todo en el Estado, para que no dejan que hacer su trámite yendo de local en local. El emprendedor, el emprendedor de la Marra, viene acá, en el centro, en el corazón de la Marra, y puede hacer todos los trámites. Y ahora, estamos empezando el día de hoy, algo que el alcalde nos pidió, hacer el nuevo catástrofe de la Victoria. Tacofope, con todo su equipo, hoy iniciando con un batallón de personal, todo el tema del catástrofe, empezando también por la Marra. Entonces, estamos para trabajar juntos los tres niveles de gobierno. Gobierno nacional, a través de los ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales, para lograr el progreso y el desarrollo de todos los ciudadanos, que es nuestro compromiso. Y para que estamos aquí, para trabajar juntos, como lo hacemos con el alcalde, aquí, como hemos estado hace un mes, en Guaynabamba, en el alcalde de Guaynabamba, aquí, en la provincia de Siguas, en Ancas, o como estuvimos con la alcaldesa de Niepos, un sitio alejado, en Cajamarca, y vemos así alcaldes, como el alcalde de la Victoria, en todo el Perú, con el mismo entusiasmo y compromiso. Eso nos fortalece, nos da el optimismo, y el Perú va a cambiar, porque todos queremos el progreso y el desarrollo de los peruanos. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.